Bueno, como comentábamos, el día de hoy, lunes 19 de junio, se inicia el recorrido de quienes participarán en la encuesta de Morena, que se llevará a cabo a fines de agosto y a principios de septiembre, y tengo en la línea telefónica al senador con licencia, Ricardo Monreal. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Un buen día para todos. A ver, Ricardo, ya que hoy se inician estos recorridos y que el INE les dedicó algunas medidas cautelares que deberán seguir en estos recorridos, ¿crees que se pueda realizar este ejercicio sin que el ganador o ganadora de la encuesta luego se tope con que violó la ley electoral y le pueda pasar lo que a Félix Salgado Macedonio en la elección de Guerrero? No, no va a suceder eso. No va a ocurrir esa hipótesis jurídica, porque el partido ha sido cuidadoso y porque todos sabremos de asumir con responsabilidad este tránsito, este procedimiento interno, con cuidado y vigilando y observando las reglas que el propio INE ha diseñado y que el partido está exigiendo que cada uno de los delegados, así llamados los cuatro, cumplan con su cometido y su tarea que les está encomendando el comité del partido. Ricardo, ¿estarás de acuerdo conmigo que esto de elegir un coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación es un eufemismo para decir candidato presidencial? Bueno, es una figura política que se generó, se creó para evitar cualquier tipo de sanción, pero es conveniente afirmar, no es vinculante, incluso si el propio partido decide postular a quien resulte ganador de la encuesta en su momento como candidato presidencial, pues es normal, pero no necesariamente, nadie podría asegurar, hipotéticamente, que así fuera. El mecanismo que se diseñó de coordinador de la defensa para la transformación ya se ha usado en otras ocasiones, tú lo recordarás, Pascal, coordinador de la defensa de energía, coordinador de la defensa del petróleo, coordinador del movimiento, es decir, esta figura intermedia entre el partido y el candidato a gobernador o al presidente de la república, Morena, desde sus orígenes, fue quien lo utilizó. Ahora no es la excepción. Claro, todo mundo da por hecho, Pascal, el que resulte triunfador o el que resulte en la encuesta más adelantado o más adelantada será quien en su momento abandere a Morena como candidato presidencial. Todo mundo lo supone en el propio imaginario o en la propia visión de futuro, así lo ve, incluyendo... Yo podría apostar una comida a que va a ser la misma persona, la que gana en la encuesta y la que sea candidato o candidata a la presidencia. No, pues yo no te la apuesto. ¿Tú no estás tan seguro? Mejor te invito a comer. No, no digo a ti, a quien me tome la apuesta le apostaría a eso. Bueno, sí entiendo tu argumento, Ricardo, el chiste es que la autoridad electoral también se las compre, ¿no? Pero bueno, cuéntame, yendo al tema del recorrido, tú comienzas el día de hoy como los otros aspirantes. Todos comenzamos ahora y le imprimiremos el ritmo en razón de tu capacidad económica. El partido decidió que a esta figura política denominada delegado de la cuarta transformación le pueda transferir una cantidad de recursos hasta por cinco millones para los 70 días. Y depende de esta cantidad. Para mí será muy necesaria y útil porque yo dependo de mi salario y ya no lo tengo, la dieta que recibía. Pero estos cinco, obviamente no va a ser para mi mantenimiento personal esto, sino que va a ser para ser usado en diferentes actividades. No alcanza para mucho, ¿eh? Te lo digo con mi experiencia haciendo viajes de trabajo, no alcanza para mucho. Para renta de locales o de vehículos o viáticos, tú lo sabes. No, no alcanza. Entonces, en razón de tu fuerza económica personal, pues harás tu recorrido. Yo, por ejemplo, inicio ahora aquí en la ciudad, en el Jardín de la Madre, que aprovecho para pedirles una disculpa a los vecinos. Yo soy vecino del Jardín de la Madre. ¿De San Rafael? En San Rafael. Entonces, es el que me corresponde aquí vivo, cerca del Senado, y les pido de anticipo una disculpa. Trataré de que, pedí que no se suspendiera ninguna arteria en la circulación, y trataré de que sea muy breve, de cinco a cinco y media la molestia. De la tarde, cinco a seis, solo va a ser un discurso. Voy a plantear lo que creo de este proceso interno. Y ya, entonces arranco aquí en el Jardín de la Madre. Mañana he estado de México, pasado estaré en Puebla, el miércoles, el jueves en Hidalgo, el viernes y sábado en Zacatecas, el domingo en San Luis Potosí. Sí. Y así seguiré toda la semana. Le agradezco mucho a Ricardo Monreal, que me haya esperado en la línea para seguir conversando. Oye, Ricardo, tú te has distinguido en fórmulas innovadoras de promoción. Ya sacaste tu Monreality y ahora has sacado tu Monre Game, que es un videojuego. Cuéntanos de eso. Es divertido porque no tiene que ser aburrida este tipo de procesos internos del partido para seleccionar esta figura de coordinador. No, sí, fíjate que me da siempre por innovar este tipo de procesos. Y ayer lanzamos un Monre Game, que es cómo generar en la juventud la lucha que tenemos que dar contra la inseguridad, contra la corrupción, con los problemas que tenemos de la salud o de medio ambiente. Entonces, el desarrollador, yo le di la idea, pero él lo desarrolla. Es un mexicano que vive en Tijuana, un desarrollador de estos juegos, de estos que hay 48 millones que acceden a este tipo de juegos en México, videojuegos. Y esa es la idea, que vean cómo estamos planteando profundizar la lucha contra el tema de inseguridad, cómo recuperarlo y varios temas que nos están sucediendo en México. Y también el reality es una especie de saber qué es la realidad de nuestras vidas, sin simulación, porque son momentos que la gente no conoce, solo conoce el exterior, el discurso, el evento, el momento en que lo dices, el discurso, que lo pronuncias, pero no sabes atrás de todo eso que hay, cómo se prepara, cómo es tu vida, quién eres, qué representas. Creo que es un poco de humanizar la figura de quien nacida a un puesto, un cargo interno del partido, o incluso en su momento de representación. Oye, el que hayas elegido el tema de la inseguridad como eje de este videojuego, me lleva a la siguiente pregunta, tú estás proponiendo como un planteamiento en esta etapa en que vas a tener un encuentro con la gente, ¿hacer algo distinto en la seguridad pública de lo que se ha venido haciendo? Sí, sí, lo quiero decir con toda seriedad, porque conozco el tema, y porque creo que este es uno de los temas prioritarios para el país, el de la seguridad. Y junto con el campo incluso, pero este tema de seguridad sí me preocupa, y aunque entiendo lo que se ha hecho, es más, yo he contribuido a hacerlo en la modificación constitucional, la creación de la Guardia Nacional, todavía falta enriquecer, subrayar, mejorar este tema de seguridad. Coordinación, innovación tecnológica, respaldo económico a quienes están dedicados al combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, o al crimen común. Bueno, sí es un momento difícil. El otro día estuve en Santa Gertrudis, que me invitó del sector de la defensa, a ver los ejercicios de adiestramiento para la lucha contra la seguridad pública de seis mil soldados que prestan labores de seguridad pública, pero también de Guardia Nacional y de la Armada y de la Naval. Impresionado. Yo me quedé impresionado porque sí están adiestrando... Pero no ha sido suficiente, Ricardo. No, no ha sido, no ha sido. Yo estoy de acuerdo contigo. No, no. Capacitan seis mil soldados cada seis meses, seis mil elementos. Es muy fuerte la inseguridad, porque nos enseñaron las armas y los vehículos con los que los criminales combaten a las Fuerzas Armadas. Es enorme el arsenal y la capacidad bélica que tiene el crimen organizado y que hemos dejado que crezcan y que se abastezcan de las fronteras o de Estados Unidos o de otros países de armas muy sofisticadas con las que se enfrentan nuestros soldados, el ejército mexicano. Oye, me queda un minutito, pero nada más preguntarte por último, ¿será el eje de tu mensaje a los ciudadanos con los que te encuentres en estos 70 días? El tema de... No, serán varios ejes, dependiendo de la región, porque tenemos varios temas. Pero el tema de seguridad es general. En algunos temas, el tema agropecuario es delicadísimo. En otros, el tema de migración, por ejemplo, en las fronteras. En otros, el tema de salud o de bienestar. En otros, el tema de pensiones. Es decir, sí tengo una serie de propuestas que hacer para enriquecer la cuarta transformación y mejorarla en el ejercicio de gobierno. Eso de las pensiones es una bomba de tiempo y alguien la tiene que atender. Es una bomba, es una bomba que nos va a tronar en 8 o 10 años. Bueno, Ricardo, pues estaremos pendientes del recorrido que hagas, de los encuentros que tengas con ciudadanos, y si nos permites, te estaremos buscando para que nos vayas dando tu punto de vista de cómo se va desarrollando esto. Con mucho gusto, Pascal, y muchas gracias por toda tu atención. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Igualmente, Ricardo Monreal, senador con licencia, y uno de los participantes en este ejercicio de Morena, que oficialmente es para elegir un coordinador de los comités de defensa de la autodenomina 4T, pero todos sabemos, y creo que Ricardo Monreal también lo sabe, que quien gana la encuesta será el candidato a la presidencia de la República.